Música Mira morena yo te voy a comprar un venerito para salir a pasear Mira morena yo te voy a comprar un venerito para salir a pasear Vamos a Acapulco, vamos a parrandear y a la alegría nos vamos a gozar A la quebrada nos vamos a gozar y de regreso nos vamos a bailar A la quebrada nos vamos a gozar y de regreso nos vamos a bailar Música Mira morena yo te voy a comprar un venerito para salir a pasear Mira morena yo te voy a comprar un venerito para salir a pasear Vamos Acapulco, vamos a parrandear y a la alegría nos vamos a gozar Vamos Acapulco, vamos a parrandear y a la alegría nos vamos a gozar A la quebrada nos vamos a gozar y de regreso nos vamos a bailar A la quebrada nos vamos a gozar y de regreso nos vamos a bailar A la quebrada nos vamos a bailar Y de regreso nos vamos a bailar Mira morena, yo te voy a comprar un veneíto para salir a pasear Mira morena, yo te voy a comprar un veneíto para salir a pasear Vamos a Acapulco, vamos a barratear y a Caletilla nos vamos a gozar Vamos a Acapulco, vamos a barratear y a Caletilla nos vamos a gozar A la quebrada nos vamos a gozar y de regreso nos vamos a bailar A la quebrada nos vamos a gozar y de regreso nos vamos a bailar A la quebrada nos vamos a bailar A la quebrada nos vamos a bailar Gracias por ver el video Gracias por ver el video